Soñar con una funeraria simboliza tu deseo de prolongar los bellos momentos. Deseas en lo más profundo de tu ser que ciertas etapas de tu vida no lleguen a su final. Debes saborear hasta el máximo esos instantes. Naturalmente que otros detalles de tu sueño van a ser cruciales en el momento de elaborar una interpretación. Lógicamente, los significados de los sueños dependen de ciertos factores como verás a continuación. Casos y ejemplos prácticos sobre soñar con funerarias. Recuerda que siempre puedes prolongar esos buenos momentos con el recuerdo. Un buen consejo si has tenido un sueño con una funeraria. Por ejemplo, soñar con trabajar en una funeraria indica que en tus manos está la capacidad de prolongar la felicidad de esas personas que te rodean. Sin duda una gran responsabilidad, ¿no te parece? Por otra parte, soñar con una funeraria que está cerrada cuando más la necesitas indica que se van a cerrar ante ti ciertas oportunidades importantes. No obstante, presta más atención a las posibles señales para que esto no ocurra. Además, soñar con una funeraria indica que debes aprender a confiar en otras personas. Ciertos asuntos deberías dejarlos en manos de otros. De seguro que sentirás cierto alivio al desprenderte de ciertos problemas y dejarlos para solucionarlos en manos de otras personas. No olvides suscribirte a nuestro canal para disfrutar de nuevos vídeos todos los días.